Seguramente la economía se va a potenciar, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se pueda rápidamente distribuir y traccionar herramientas que empiecen a sacar de la informalidad a millones de argentinos y argentinas. Bueno, la semana pasada se expresó acá el representante de la Unión Industrial Argentina la idea de que, bueno, qué vamos a hacer si se reduce la jornada laboral, qué vamos a hacer con la productividad, vamos a obligar a los trabajadores que corran, que trabajan más rápido. Ese era un poco el debate. Y la verdad es que no hay una linealidad entre la productividad y la cantidad de horas de trabajo. Esto lo marca el resto de los países del mundo, pero también nuestra propia evidencia histórica.